...de este empate de Fuerte y Cristal frente al defensor Lavocana. Sí, un partido que se presentó, ¿no? Desde el inicio con un... Lavocana que vino a dañar, aunque sea sacar un punto que al final lo consigue, ¿no? Inclusive se puso adelante con este golazo que acabamos de ver de Aguirre, una jugada por derecha, en que Tragodara le anticipa una jugada, ahí lo estamos viendo, le cede Aguirre, miren, sale por el perfil, que no lo domina izquierdo, pero saca un zurdazo imposible para Pene atajar. Prácticamente estaban consiguiendo tres puntos en un partido en que ellos habían venido, que querían sumar, y posteriormente ya viene el empate de Cristal, una jugada que se inicia por la banda izquierda, que luego Pedro Aquino, acá vemos la jugada justamente, logra tocar, dan para Aquino ahí el balón, Aquino abre para Calcaterra en la segunda opción, y Calcaterra de volea, ¿no? Un fierrazo, primer palo elevado, anota el empate. Fue Cristal quien propuso más, fue Cristal quien buscó el resultado en todo momento, pero muy ordenado tácticamente el equipo de Lavocana. Miguel Miranda pudo sacar provecho a la bolsa de minutos, alineó dos sub-20 en el primer tiempo, tanto Benítez como Alcalde, luego fueron cambiados, entró Borre por Alcalde y entró Aponte por Benítez, y al final el partido se le presentó de acuerdo a lo que había planificado. Hubiese sido indudablemente mucho mejor para ellos ganar este partido, estuvieron cerca de poder hacerlo, pero Cristal no merecía perder por lo que hizo, por lo que jugaba de local, por lo que insistió, y que al final logró un empate, que en realidad lo reafirma en ese primer puesto que ha conseguido en el clausura y que logra una clasificación para la Copa Sudamericana.